Música Siempre que nosotros comenzamos un año nuevo, hoy es 19, ¿verdad? Ok, comenzamos mal. 21, siempre que comenzamos un año nuevo, hay algo famoso que se llama resoluciones, ¿se entiende? Donde tú haces nuevas resoluciones para el año, qué hacer, qué no hacer. Una de mis resoluciones todos los años es, voy a perder peso, me siento tan culpable de todo lo que comí en diciembre. Y comienza súper animado, Josh Maxwell en uno de sus libros dice que en los primeros 18 días del año, los gimnasios están llenos de personas, pero después del día 18 se vacían. Y bueno, no hablemos de eso, esa resolución no es buena para mí. Pero, si quiero hablarte de una resolución que yo tomé para este año, porque es lo que Dios me ha estado ministrando, y oro a Dios que también tú puedas abrazar esa resolución en este año. ¿Se entiende resolución? Amén. Y esa resolución se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. A mí me cambió la vida, me está cambiando la vida, y espero que sea de bendición también para ti. Y dice el versículo 1 del capítulo 15 de Juan. Ah, mira, está ahí en las pantallas, lo podemos leer en voz alta a todo el mundo. Dice, bien alto, 1, 2 y 3. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Versículo 4. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, y yo en él, dará mucho fruto. Por favor, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Por favor, con una buena sonrisa, voltea al que está al lado y dígale, tú eres una rama. No lo insulten. Dígaselo con cariño. Tú eres una rama. No eres la vid, dile, no eres la vid. No eres la fuente, eres solo una rama. La fuente es Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy la vid. De mí viene la fuerza que tú necesitas, dijo Jesús. De mí viene la vida que tú necesitas. De mí viene la fortaleza que tú necesitas. Y entonces, necesitamos que entender que sencillamente nosotros somos una rama. Y hemos sido injertados en la vid. Y porque estamos conectados a la vid, es que recibimos la vida y los nutrientes que necesitamos para permanecer verdoso, y permanecer bien, y dar fruto. Hasta ahí entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Voltea que está la otra vez y dile, tú eres una rama, eso es todo. Pero estás conectado a la mejor fuente que es Jesús. Ahora, Jesús hace una petición, y esa es la resolución que quisiera que yo he tomado, y espero que tú también la tomes. Y la resolución, y la petición que Jesús hace, está en el versículo 4, y dice, permanezcan en mí. Digo, permanezcan en mí. Ahora voltea al que está y dile, permanece. Si hay un título que le quieres poner a este mensaje, o si hay algo que necesitas recordar de toda esta noche es, permanece. Otra vez repítelo conmigo, permanece. Una vez más, permanece. Busqué la definición de permanecer. Me la aprendí, por eso se la voy a decir de memoria. Permanecer es, permanecer es decidir habitar para siempre en un lugar. Eso es permanecer. Pero hay una segunda definición de permanecer, y es aprender a pasar tiempo con alguien. Oh, esa le gustó. Cuando Char y yo nos casamos, en el año 2000, nosotros, nuestra primera casita, no era casita, era un apartamentito. Le decíamos el Palomar, porque era todo blanco, pero chiquitito, y estaba en las montañas. Hace unos meses llevamos a nuestros hijos para que conocieran el Palomar, nuestro primer lugar, y ellos lo vieron y dijeron, ah, sí, tenemos hambre, vámonos. Y yo, ¿cómo es que tienen hambre? Este es el lugar donde papi y mami comenzamos nuestra historia de amor. Y bueno, ese lugar era hermoso. Tuvimos unas memorias lindas de primeros días de matrimonio. Sin embargo, sabíamos que era un lugar de transición, no era un lugar para permanecer. Así que Dios nos proveyó un poquito más después y alquilamos una casa. Esa casa era un poquito más grande. Ahí nació Isaac y Natán, pero también sabíamos que era un lugar de transición. Hasta que por fin Char y dijo, Daniel, yo creo que llegó el momento de comprar nuestra casita. Vamos a orar y vamos a pedírsela al Señor. Oramos y yo le dije, mi amor, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Porque la Biblia dice que Dios contesta el deseo de nuestro corazón. Así que si estás pidiendo algo, descríbelo bien. Señor, quiero un novio. Que sea narizón, orejón y barrigón. Estoy bromeando. Ustedes que entendieron mi punto. Y Char y dijo, Señor, yo quiero una casita de esquina que tenga un patio hermoso y que tenga esto. Y ella lo decoró en un momentito. Y le dije, mujer, solo es una casa. Y me dijo, no, no, no. Me preguntaste cuál era el deseo de mi corazón. Entonces, llegó un día donde el realtor, la persona que vende casa, nos llamó y dijo, conseguí una casa como la que quiero. Y cuando la fuimos a ver, apenas Char y se paró enfrente de la casa, dijo, esta es la casa para nosotros. Y yo dije, ¿cómo lo sabe? Porque así yo la pedí. Y dije, ok, pero ni hemos preguntado cuánto vale. Y cuando le pregunté al Señor cuánto costaba, me dijo Char y, ¿viste lo que podemos pagar? Y yo dije, ok, esta es la casa. Apenas Char y entró, comenzó a decorarla. Y con lo poco que teníamos por aquel tiempo, los pocos recursos. Pero dijo, en esta casa, ahora sí, se acabó el tiempo de transición. En esta casa, vamos a echar raíces por muchos años para que nosotros disfrutemos y saquemos fruto de este lugar. Y yo dije, hagámoslo. Y quiero decirte que tan pronto decidimos habitar y echar raíces en ese lugar, comenzaron a darse muchas cosas para nuestra familia. No solamente materialmente, sino en todas las áreas que creó Memorias Lindas tanto espiritual como emocional, académica, económica, de salud, de todo. Y lo que quiero decirte con este punto es que Jesús nos está invitando a que hagamos una de las mejores resoluciones y es a permanecer en Él para siempre. Aprender a habitar y aprender, vamos a irnos con la segunda definición, aprender a pasar tiempo con Él para siempre. Ahora, quiero decirles algo. ¿Por qué? ¿Cuántos, si yo les preguntara esta noche, ¿a cuántos les gusta pasar tiempo con Jesús? Todo el mundo levantó las manos, todo el mundo dijo amén. Pero ahora le voy a hacer una segunda pregunta. Con tantos compromisos que tenemos durante el día y en la vida que tenemos y más para los que tenemos hijos y ocupaciones, ¿a cuántos se nos hace difícil pasar tiempo con Jesús? yo soy el primero en levantar las manos. Ahora, hoy Daniel que acabas de decir y le dije mire mi gente tengo una esposa, tres hijos y un montón de proyectos. Ah, no le dije tengo tres hijos, una esposa y un montón de proyectos. No, no, se me olvidó decirle tengo una esposa, tres hijos y un montón de proyectos. y cuando abro los ojos y suena la alarma y todo el mundo se levanta comienzan las demandas del día y todo el mundo pide algo diferente. No es malo, eso está bien. Y comencé a darme cuenta que llegaba la noche y aunque todo el día Jesús estaba conmigo y yo con él me sentía mal porque habían algunos días que no podía darle el tiempo de calidad y de pasar tiempo con él. Y quiero detenerme aquí un ratito por favor no me pierdan toda esta conversación que vamos a tener hoy. Quiero detenerme un ratito porque hay personas que piensan que Dios está enojado contigo o te está señalando o te va a castigar porque tú no has pasado tiempo con él como se merece. Y quiero decirte que eso es falso. Número uno porque la Biblia dice que él siempre prometió a través de su Espíritu Santo estar con nosotros cada momento y todos los días de nuestra vida. En otras palabras él es parte de tu día. Él no se va de tu lado. Él es parte cuando te ríes. Él es parte cuando trabaja. Él es parte cuando te preocupa. Él es parte de todo tu momento. Siempre está contigo y te anhela como nunca antes y está amándote y está queriéndote y está diciéndote hijo yo no estoy enojado contigo solamente estoy aquí diciéndote necesito pasar tiempo contigo necesito pasar que tú pases tiempo conmigo aquí estoy esperándote tranquilo yo estoy aquí y quiero que sepas que te amo. Yo no quiero que mis hijos Natán, Isaac y Daniela quieran pasar tiempo conmigo porque me tienen miedo a ser castigado yo quiero que pasen tiempo conmigo porque se disfrutan mi presencia y porque saben que mi presencia les produce algo que los afirma como personas y como hijos y viceversa su presencia de ellos me fascina a mí como nunca antes en estos días Char y yo estábamos terminando de escribir un libro para matrimonio y yo estaba escribiendo en un lugar que tengo en la casa y vi que los nenes estaban jugando en otro cuarto y yo dije ay Dios mío los nenes están allá yo aquí llevo días escribiendo y me llevé todo mi computador y todas mis cosas y me senté con Isaac y Natán estaban en el piso jugando legos y me dijeron ¿qué haces? y le dije aquí trabajando pero ¿qué haces? no aquí trabajando me dijo pero ¿qué haces papá? aquí trabajando y me miraron otra vez y dice pero vete allá a tu lugar a trabajar no queremos molestarte y le dije no, no, no es molestia quiero pasar tiempo con ustedes aunque esté trabajando quiero que vean que mi presencia está aquí y yo también verlo aquí estoy y me dijo ¿pero qué haces? y le dije pasando tiempo con ustedes que sientan que mi presencia está aquí porque porque los extraño y aquí estoy y vinieron y me abrazaron y me dieron un beso en la cabeza y me dijeron está bien papá ya entendimos puedes quedarte aquí trabajando pero vamos a hacer ruido y yo dije sí hagan ruido solo quiero que vean que mi presencia está aquí con ustedes su presencia siempre está contigo y anhela pasar tiempo contigo la pregunta es que me bendijo a mí es ¿cómo puedo lograr pasar tiempo con Jesús como Él desea que yo pase tiempo con Él? y lo primero quiero compartirle ocho cosas hoy y lo primero que quiero compartirle es que la primera manera de aprender a pasar tiempo con Dios es sencilla creo que está ahí en la pantalla tenemos que ser intencional en agendar pasar tiempo con Dios lo puede leer bien alto conmigo uno, dos y tres tenemos que ser intencional y agendar pasar tiempo con Dios mire cuando Char y yo éramos novios pasamos 21 días de ayuno no tiene que hacer nuestro ejemplo pero hicimos 21 días de ayuno y nos veíamos solo los jueves por ese espacio de 21 días y era hermoso porque cada uno de nosotros hacíamos una agenda teníamos una agenda donde apuntábamos lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas y todos los jueves a las 12 del mediodía en el restaurante a una restaurante de pizzería llamada Pizza Hut en la misma mesa con el mismo mesero yo veía a Chari y llegaba antes porque me gustaba cuando abría la puerta y entraba con ese pelo rizo tan hermoso y los ojitos color a miel que le brillan siempre y se sentaba y brillaba y yo le miraba las manos y dentro de mí oraba y decía Señor quiero agarrarle las manos quiero agarrarle las manos Señor pero era impresionante pero para mí era tan importante todos los jueves a las 12 de la mediodía en el mismo lugar en la misma mesa y yo quiero que tú sepas que es tan importante que si nosotros queremos que sucedan las cosas tenemos que ser intencionales en agendarlo y ponerle un momento porque si no no va a ocurrir porque hay tantas demandas durante el día que todas las demás demandas pueden ahogar algunos deseos que tenemos en nuestros corazones es tan importante agendar y pasar tiempo con Dios yo cuando comencé a hacerlo dije Señor voy a agendar pasar tiempo contigo ya sé que hora las 10 de la noche cuando ya los nenes están dormidos Chari ya está acostadita así me quedo yo y comencé a las 10 de la noche y me sentaba con mi Biblia con mi devocional comenzaba a leer comenzaba a orar y comenzaba a leer y me quedaba dormido y yo dije este horario no me funciona a mí Chari le gusta es nocturna pero yo no yo soy como las gallinas duermo temprano pero me levanto temprano y me acordé lo que dice la Biblia la Biblia dice que temprano también es lo primero del día es lo más hermoso así que yo dije bueno me levanto temprano voy a aprovechar ahora temprano puse mi reloj hasta el tiempo cuando todo el mundo estaba calladito sonó el reloj despertador y comencé a levantarme esa hora mi gente descubrí que la mañana fue hecha para Daniel Calvetti es el mejor momento para yo encontrarme con Dios a cierta hora y me levanto todos los días a esa hora suena la alarma me levanto con fuerza y cuando llego a ese rinconcito y eso quiero hablarte número dos crear la mófera de encontrarte con Dios yo tengo un mueble cómodo en mi casa es una esquirita está al lado de un tocadisco que tengo pongo una música hermosa que tengo de alabanza y adoración y cuando prendo ese tiempo de oración se crea una mófera increíble donde el Espíritu Santo me visita en esa esquina que hago con Dios así que lo primero es sea intencional y agenda pasar tiempo con Dios para que las cosas sucedan pero número dos crea una mófera crea un lugar siempre de encuentro crea una esquinita siempre de encuentro para estar con la presencia de Dios número tres busca ser guiado por la palabra de Dios número tres busca ser número tres busca ser guiados por la palabra de Dios para gente como nosotros que estamos viajando y dando tanto y dando tanto para gente como nosotros a mi me funciona buscar ser guiado por la palabra de Dios hay tres maneras hay muchas maneras de leer la Biblia pero hay tres que te voy a mencionar la primera las personas que abren la Biblia y donde ponen el dedo allí leen está bueno pero no estoy muy de acuerdo porque podría salirte como Judas y Horcó entonces mejor me voy con la segunda y la segunda y la tercera es que de acuerdo a la necesidad que yo tengo busco un devocional si mi necesidad es sanidad busco un devocional de 21 días que hable de sanidad y es paso tiempo en la palabra de Dios que en eso que me ministre a mi pero lo que más me ha funcionado es tener un devocional que alguien más escribió en la palabra de Dios y me guíe durante todos esos días y yo reciba de parte del Señor como como pasa mi tiempo a solas con Dios está agendado creo la atmósfera me siento como devocional y tengo una libreta aparte que al final de devocional comienzo a escribir lo que Dios y el Espíritu Santo me está diciendo en ese momento de devocional eso me ha funcionado porque el escribir con el pasar de los días me hace volver a lo que escribí y me doy cuenta que Dios todos los días estaba hablando a mi vida yo quiero que vean esto por favor cuando llegué aquí le pregunté a Juan Pablo el pastor Juan Pablo le digo Juan Pablo tienen una librería aquí me dijo si, si tenemos una librería le dije tienen devocionales ahí me dijo si de hecho tenemos un devocional el pastor Carlos que está aquí y yo dije tráemelo yo lo quiero ver es un devocional diario de eso es increíble me dijo si y yo le dije tráemelo si tráemelo y me lo trajo si hay algo que un pastor lo mejor que le puede hacer a la iglesia a las ovejas es alimentarlo y esto que tengo en mis manos esto es lo mejor que los pastores han sacado porque es la palabra de Dios diaria diaria donde te hace reflexionar donde tú puedes apuntar donde te hace pensar mi gente yo hago esto uso otro devocional pero igual que el que hizo el pastor y me bendice a mí diariamente vaya a la librería compre su devocional cómprele a sus hijos en mi casa tenemos cinco devocionales y los cinco estamos en los mismos capítulos es hermoso porque en las conversaciones del almuerzo de la cena crea la conversación porque todos estamos siendo ministrados por lo mismo esto funciona porque te guía en tu tiempo de pasar tiempo con Dios gente hay decisiones que mi familia está tomando en este tiempo y para mí es tan importante que todos estemos en sintonía con lo que el Espíritu Santo le está hablando a cada uno porque así todo el mundo nadie le sorprende lo que Dios está diciendo sino que todo el mundo está siendo afirmado por la poderosa palabra de Dios porque dice la Biblia que su palabra es lámpara a nuestra guía su palabra es guía a nuestro caminar nos guía en todo lugar donde nosotros vamos gente y cuando nosotros leemos su palabra el Señor nos está hablando a nosotros y nos bendice en gran manera Daniel que estás predicando un ABC que me funciona a mí y oro que también te funcione a ti porque si tú como joven desde ahora entras en una de las mejores disciplinas que es pasar tiempo con Dios desde ahora cuando llegues jamás tarde en edad no te va a costar sino que vas a disfrutar pasar tiempo con Dios porque esto es un hábito que nosotros debemos hacer número 5 mire lo que dice la Biblia en el versículo 3 dice perdón versículo 4 dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid oh perdón versículo 2 dice toda rama que mino da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto diga conmigo podar otra vez podar no le tenga miedo a esta palabra habrá alguien aquí que es jardinero levante su mano o le gusta hermano voy a decir algo del jardín dime si es cierto levantando tu mano lo leí no me lo inventé lo leí espero que funcione cuando el jardinero poda una planta vamos a poner una flor una planta de flores lindas corta los capullos que están enfermos si o no dos corta los capullos más chiquititos para fortalecer los más grandes que están creciendo cierto los chiquititos no son malos son buenos pero se cortan para fortalecer los más grandes y así puedan dar el fruto que se requiere cuando hablamos de podar y la biblia habla de podar no es malo usted sabe podar lo que está malo y echarlo fuera verdad que si pero lo que te estoy predicando en este momento es podar las cosas que son buenas pero porque están siendo utilizadas en el tiempo incorrecto están atrofiando a otras cosas para que crezcan en gran manera Daniel explícate mejor claro que te voy a explicar me di cuenta que en mi tiempo a solas con Dios no solamente tenía que ser intencional y en agendar y crear una atmósfera y ser guiado por la palabra de Dios sino que me di cuenta que tenía que podar cosas que eran buenas pero estaban afectando mi tiempo a solas con Dios y no lo estaban dejando crecer como por ejemplo mi celular mi celular no es malo mi celular es bueno pero mi celular se ha convertido en mi computador y en mi oficina andante y cada vez que yo me levantaba e iba a mi rincón a solas con Dios me llevaba mi celular y el error más grande que yo hacía era abrir mi celular para mi tiempo a solas con Dios ¿por qué? porque aunque creía que lo podía usar para buscar alguna palabra que no entendía o buscar alguna cosa a tan pronto lo abría estaban todas las demandas del día grandpa call me Daniel llámame Daniel Freddy hey Daniel recuérdate que hoy tenemos el partido de fútbol el trabajo hey Daniel recuérdate enviar el email ya estaban las demandas del día allí habrá alguien que levante la mano y me haga saber que estoy hablando español y le tuve que hablar a mi celular y decirle celular tú eres bueno pero me acabo de dar cuenta que mi tiempo a solas con Dios te tengo que podar para hacer más fuerte mi relación y mi tiempo a solas con Dios no es que eres malo pero estás en el tiempo incorrecto así que necesito dejarte a un ladito cuando yo esté a tiempo a solas con Dios por favor ponga su mano en su corazón porque tengo algo que decirle en el nombre de Jesús recibo este año 2017 es el año para podar tres amén es el año de podar de podar lo que está quitándole fuerza a tu relación y a pasar tiempo con Jesús de podar lo que lo que necesita ser quitado para que tu relación con Dios y otras cosas sean fortalecidas en gran manera de podar algunas cosas para que otras relaciones tengan fuerza en gran manera si yo quiero que mi relación con mi suegro crezca más a lo mejor cuando estamos conversando tengo que aprender a podar mi celular para yo poner atención y decir que me quieres decir de que hablamos se entiende y Jesús está hoy diciéndote hijito yo te amo y quiero pasar tiempo contigo pero necesito que tu podes algunas cosas que necesitan ser quitadas para hacer más fuerte nuestra relación entre tu y yo dígame por favor levante su mano conmigo si se siente cómodo hace sentido lo que estoy diciendo o no Señor Jesús te amo tanto gracias por amarme anhelo pasar tiempo contigo perdóname porque tantas ocupaciones del día han pospuesto mi tiempo contigo y aunque sé que tu me amas y yo te amo yo quiero en este 2017 que mi tiempo contigo sea lo más hermoso ayúdame a ser intencional en agendar mi tiempo contigo sea en la mañana sea el mediodía sea en la tarde sea en la noche pero que yo agende mi tiempo contigo ayúdame a crear una atmósfera para que tu espíritu santo se sienta cómodo y me hables y yo te pueda hablar ayúdame a ser guiado a través de tu palabra ayúdame a entender cuál es la necesidad que tengo en este tiempo en esta temporada y buscar tu palabra de acuerdo a lo que dice a mi necesidad que yo tengo ayúdame a podar lo que lo que le está quitando fuerza a mi a mi tiempo a solas contigo porque sé que me anhelas y yo te anhelo mi Dios te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias amén Señor y amén aplaudale a Jesús porque él es bueno quiero que leas conmigo en Juan 15 cinco beneficios del pasar tiempo con Dios voltea al que está al lado y con una buena sonrisa dile estos son los beneficios de pasar tiempo con Dios de los muchos que hay mira lo que menciona Juan capítulo 15 estos son los beneficios de pasar tiempo con Dios número uno dice Juan capítulo 15 versículo 9 dice así como el Padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor el primer beneficio de pasar tiempo con Dios es que eres amado por el Padre no me escuchó ahí arriba eres amado por el Padre no 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 me escuchó eres amado por el Padre ya no te a ver como hay gente que en el 2016 se las pasaron dando y dando usted amaba a los demás usted daba a los demás usted ayudaba a los demás usted vendaba las heridas de los demás usted hacía por los demás pero pero quién te amaba a ti quién se sentaba contigo quién te vendaba a ti y quiero decirte que año 2016 es un año de gloria de Dios donde el pasar tiempo con Dios te vas a sentir amado y consentido por Dios como nunca antes llegó un año para ti donde el amor y la bondad de Dios te va a robar como nunca antes y te vas a sentir bendecido y amado como nunca antes por el poder y el amor de Dios yo me acuerdo cuando cuando Char y yo éramos novios y íbamos manejando bueno ella iba manejando la camioneta y de repente yo iba sentado ahí al lado mirándola tirándole besitos y de repente se explotó una llanta así se dice llanta y Char y se abrió así al costado de la carretera y cuando se orilla yo sentí que se puso una pared entre mí y Char y así bien increíble y ella se le olvidó que yo estaba ahí se enredó las mangas del trabajo de la camisa del trabajo se bajó y yo la estaba mirando abrió la parte de atrás del carro y sacó la herramienta y yo dije ¿qué hace? no se ha dado cuenta que yo estoy aquí que soy hombre estoy más fuerte que ella puedo ayudar nunca he cambiado una llanta pero hey pero luego pensé y dije Char y su historia de vida es la hermana mayor y se ha acostumbrado a arreglar cosas en su casa a cambiar tubos de agua tú sabes y dije claro está operando así así que me bajé y le digo Char y ¿qué hace? y me dijo voy a cambiar la llanta y le digo pero y le agarré el abrazo lo que le dije créeme fue Dios porque ni yo me lo creí en ese momento sonó tan lindo que yo dije ¿de dónde vino esto? y le dije Char y déjate amar llegué yo y se echó a llorar en pleno autopista y yo dije ¿qué te pasa? y me dijo prométeme que más nunca cambiaré una llanta yo que más nunca arreglaré yo una tubería de agua prométeme que seré amada y cuidada y que ya no tengo que jugar un papel de estar cuidando a mis hermanas y yo le digo ¿qué le digo? y sentí que Dios me dijo dile que sí le dije Char y te lo prometo y me abrazó y comenzó a llorar aquí en mi pecho y dijo ay gracias señor se acabó este capítulo y yo le dije Char y eres amada eres hija se te había olvidado que eres hija de un Dios todopoderoso y que estos capítulos se acabaron se acabó el capítulo de dolor viene el tiempo de alegría de paz de consentimiento de amor de cuidado de ¿por qué me cuentas eso? para que entiendas que el pasar tiempo con Jesús no te pone en una posición a ti de dar sino en una posición de recibir no te pone en una posición de vendar a otro sino de ser vendado no te pone en una posición de estar animando a otro sino de ser animado y aquí hay gente que que llevan años te la pasaste desde el 2016 dando y dando está bien si hago un llamado un momentito ¿dónde está esa gente que dice Daniel me estoy identificando con lo que estás diciendo estoy cansado de dale dale y dale y ¿quién me ama a mí? ¿quién me cuida a mí? que Dios bendiga esas manos que se levanten déjela arriba un momentito solo esa gente mira cuántas manos puedo hablar en especial a los varones a los hombres si hay alguien que les cuesta recibir amor porque están dando y dando siempre es nosotros los hombres pero Dios le ha venido a decir a un par de hombres aquí yo quiero mostrarte mi amor y mi favor en el 2017 que vengo a consentirte a bendecirte amarte y a demostrarte que soy tu Dios ¿dónde están esos hombres? no estás solo todos los que levantaron su mano ¿puedo pedirle un favor? pónganse en pie ahí donde están solo pónganse en pie allá arriba hay una canción en la que dice creo que está en fa llena soy mi corazón de tu presencia mira cuántas personas se acabó viene un año nuevo para ti para ti para ti para ti para ti porque los planes que Dios tiene para contigo son planes de bien y no de mal se acabó el dolor ser consentido por Dios no sé Miguelito ven un momentito mira esto mira esto cuando no veo un niño pero ah mira ese niño ven mi amor sube saliste ahí de la nada Miguel lo siento voy a tener que usar una hermana ven amiga porque viene una niña perdón Miguel mira que linda esta niña ven aquí mi amor cuando tú le pides a Dios tú crees que Dios te está viendo así como una mujer adulta formada trabajadora luchadora de la vida pero realmente como Dios te está viendo es así tú le hablas así pero él te está viendo así se entiende lo que estoy diciendo yo peleo con mis papás digo lo estoy diciendo bromeando porque estoy en público y me dicen Danielito yo digo no me digan Danielito en público soy Daniel ya estoy casado con hijo entonces sabes que va a pensar la gente está bien Danielito yo no que no me digan Danielito porque para los papás yo quiero que entiendas a los que están de pie que no importa lo muy grande que hayas llegado lo mucho en edad que hayas avanzado lo mucho que hayas logrado en la vida lo maduro que eres y lo hombre que te has hecho o mujer que te has hecho hoy en este momento Dios te sigue viendo así como un niño porque te sigue diciendo hijito hijita aquí estoy vengo a amarte vengo a bendecirte pero mira lo hermoso de esto que hace una diferencia grande si una sola persona abraza a esta niña pero Dios esta noche no quiere abrazarte así quiere enviarte la fuerza de su amor para decirte hijo hija yo te amo tanto mientras yo canto a la cuenta de tres todas las personas que están sentadas que ven a alguien levantado con mucho respeto abrácenlo no uno dos tres cinco rodeen a esa gente para que sepan que Dios los ama en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre ti declaro que llega un año de ser amado cuidado bendecido por Dios arropado por su amor por su cariño que tú no estás solo que tú no estás sola Él llena Él llena hoy tu corazón con su presencia Él llena de alegría y paz todo tu ser de cualquier necesidad Él te responderá Él te responderá porque te ama te ama Él llena hoy tu corazón con su presencia Él llena de alegría y paz Él llena de alegría y paz todo tu ser de cualquier necesidad Dios te responderá porque te ama te ama te ama en el nombre de Jesús recibe el amor de Dios tome su asiento por un momentito por favor pasar tiempo con Dios produce ser amado por Él pero también pasar tiempo con Dios produce algo más y mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 15 de Juan dice les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa cuando pasas tiempo con Dios se produce un segundo beneficio y ese beneficio se llama la alegría de Jesús en ti no escuché a mí dije la alegría de Jesús en ti no porque lo digo yo lo dice su palabra dice este es uno de los frutos y beneficios que da pasar tiempo con Jesús tener su alegría en nosotros Nehemias en uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel cuando estaban reconstruyendo los muros vino dos personas malvadas llamadas Zambalai y Tobida y ellos vinieron a intimidar a Nehemias y al pueblo diciendo que no podían reconstruir nada que quienes se creían esto desanimó un poco al pueblo pero Nehemias se levantó en el nombre de Dios y le dijo al pueblo sigan construyendo sigan echándole gana y entonces da una frase bien fuerte que se ha convertido en frase para todos nosotros y dice no teman no se amedrienten y ahí dice porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza esa frase vino en uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel y quiero decirte en este día que pasar tiempo con Dios produce la alegría de Dios en nosotros en nuestro espíritu en nuestra vida y declaro en el nombre de Jesús que si el 2016 para ti fue un año de estar triste amargado recibe alegría ahí donde tú estás que en el nombre de Jesús recibe el gozo del Señor que es tu fortaleza que te va a alegrar su presencia de tal manera que cuando tú salgas al trabajo puedas mostrar la alegría el gozo que se encuentra en nuestro Padre Celestial y usted dice amén por favor número 3 el estar en la presencia de Dios produce amor por los demás y dice versículo 13 nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos y ustedes son mis amigos versículo 11 dice 12 este es el mandamiento que les doy que se amen los unos a los otros como yo los he amado es fácil amar cuando todo el mundo te está haciendo bien pero es difícil amar amar cuando cuando ves de alguien que no esperaba algo algún rechazo alguna situación como Jesús mismo Él vino aquí a la tierra a morir por nosotros aún sabiendo que había muchos que les iba que todavía no le han dado la cara a Jesús sino que le iban a dar la espalda y pasar tiempo con Dios produce que nosotros aprendamos a amar a los demás como Dios los ama a ver a los demás como Dios los ve y quiero que levante tus manos por un momento y le diga Señor lléname de tu amor como nunca antes ayúdame a ver a los demás como tú los ves ayúdame a amar a los demás como tú los amas yo necesito de ti Señor necesito con todo mi corazón en el nombre de Jesús penúltimo dice la Biblia Juan capítulo 15 versículo 7 si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá pidan lo que quieran y se les concederá y quiero decirte en esta tarde que uno de los beneficios de pasar tiempo con Dios es que puedes pedir lo que quieras al Padre en el nombre de Jesús y se te dará concedido en el nombre de Jesús ahora escuché algo muy importante pasar tiempo con Chary 16 años me ha hecho tomar decisiones hoy en día que ya no me benefician a mí sino que benefician ahora a los dos escuche esto porque cuando tú pasas tiempo con Jesús el deseo del corazón de Jesús viene a ser el tú de tal manera que la próxima vez que tú vuelvas a pedir algo ya tú no pides pensando en ti sino pensando en los dos ¿se entendió? por eso dice que todo lo que pidas de acuerdo a la voluntad de Dios será hecho y mi pregunta esta noche en el deseo del corazón de Jesús está sanarte este día en el deseo del corazón de Jesús está restaurarte este día en el deseo del corazón de Jesús está perdonarte está el proveerte así que puedes pedirlo confiadamente esta noche y Dios te lo va a contestar porque Él te ama no me escuchó lo que acabo de decir el deseo del corazón de Dios es sanar tus enfermedades y traer salud a tu cuerpo habrá alguien enfermo en este lugar levante su mano al cielo alguien que está padeciendo alguna enfermedad que Dios te bendiga Dios te bendiga pudieras ponerte en pie y pasar a este lugar queremos orar por ti yo creo que hay poder en Dios este día para sanarte sanar tus enfermedades cubrir tus dolencias y traer salud a tu cuerpo en el nombre de Jesús y mientras que ustedes pasan quiero que sepan que el deseo del corazón de Dios es traer salud sobre ti así que puedes pedirlo confiadamente hoy porque el te ama el puede sanarte tocar tu corazón le voy a pedir a los pastores de la iglesia si pueden pasar un momentito y ayudarlos porque Dios te va a sanar no sé si entiendes iglesia pero esta noche no se hizo para entretener a los jóvenes esta noche se hizo para que nuestra alabanza se convierta en el trono donde Dios se siente en medio de nosotros y comience a hacer milagro esta noche no se hizo para venir a ver a alguien cantar y predicar esta noche se hizo para que el poder de Dios toque al que viene necesitado porque si hay algo importante para Dios es tu necesidad y el quiere que te vayas de aquí esta noche sabiendo que te vas libre que te vas diferente que te vas lleno de su presencia miren lo que dice el quinto y último fruto lo pasé ahí pero miren lo que dice es el cuarto dice versículo versículo 8 dice mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos muchos frutos y muestran así que son mis discípulos cuando tú pasas tiempo con Dios produces muchos frutos y la gente se da cuenta que has pasado tiempo con Dios por todos los frutos que estás dando iglesia levanta tu mano porque esto es para ti 2017 te va a ir bien en el nombre de Jesús vale el esfuerzo pasar tiempo con Dios y agendar pasar tiempo con Él porque su presencia va a producir en ti lo que tú con tu esfuerzo no has podido producir y vas a dar fruto y mucho dice mucho diga conmigo mucho fruto mucho no solamente en una área específica en muchas áreas de tu vida vas a dar mucho fruto y la gente se va a dar cuenta que has pasado tiempo con Jesús porque estás dando mucho fruto si estás con la vida si te dice el Señor prepárate para un año de dar fruto por cuanto has decidido permanecer en mi presencia y pasar tiempo conmigo para siempre iglesia póngase en pie mientras nosotros coramos porque esta noche es noche de milagro para ti esta noche has venido a pasar tiempo con Dios y su palabra permanece en mi dice Jesús y yo permaneceré en ustedes su palabra hace que tú produzcas mucho fruto oremos al Padre podemos 30 segundos todo el mundo levantar su mano 30 segundos cantemos esta canción mientras nosotros oramos en el nombre de Jesús ven Señor derrama tu gloria sana cada persona saludo en el nombre del